Es un gusto tenerlos en el informativo más confiable y más creíble del norte de Córdoba. Y queremos remarcar esto para diferenciarnos de la mugre que existe en materia también de periodismo. Y lo decimos en serio. Bueno, la primera noticia tiene que ver con esta decisión que tomaron algunos concejales dentro de este cuerpo deliberativo, dentro de este cuerpo colegiado, que son los concejales Ruiz y Vilar, en torno a la importancia de contar información respecto a estas causas judiciales que tienen que ver con presos, con lo que tienen que ver con procesados, que tienen que ver con la defraudación fraudulenta hacia el municipio. Apuntan a ver qué es lo que ha pasado con los que han sido condenados, qué es lo que está pasando con los que están siendo procesados, qué están pasando. ¿Están pasando cosas o no está pasando nada? Y en el concierto general de la gente es que ya no está pasando nada. Y hay dos temas que quiero referirme. En este caso no es que ha habido despreocupación de la Fiscalía, que fue justamente la que impulsó este tipo de investigaciones. Es el sistema. Tampoco con esto hay que negarle los recursos que tienen quienes están sospechados o procesados de poder defenderse. Hay recursos que impiden que la causa se siga investigando. Y esto tiene que ver con las oposiciones, con ganar tiempo, con deteriorar, con que las causas prescriban. Son recursos del tipo judicial. Pero también a esto hay que sumarle esta suerte de peso que se le ha nuevamente incorporado al fiscal. Peso, digo, en el sentido de una mochila pesada. ¿Sabe por qué? Porque primero, o sea, él es fiscal de cámara. Ahora es fiscal de cámara y fiscal de instrucción. O sea, el trabajo está sobrepasado, está sobredimensionado. Es una sola persona. Ahora hay estudios jurídicos que están preparados para esto. Para no conocer la verdad, sino para poderle buscar todo este tipo de recovecos que impiden saber esa verdad que tanto necesitamos. Eso no es una sensación. Es un hecho puntual. Es un hecho certero. Llegará, es más, el escepticismo se apodera de nosotros. ¿Llegará el día en que justamente se los juzgue? Seguramente para cuando se les juzgue, seguramente, digo, ya no estará el fiscal. Y quizá no esté también los actuales miembros que componen este cuerpo colegiado en el Palacio de Tribunales. Porque a eso se apuesta. Hacia el tiempo, ganar el tiempo, dilatar los procesos. Y la gente quiere saber. Nosotros queremos saber. Por eso digo, no, a veces cuando la justicia es demasiado lenta, no es justicia. Porque este fiscal les conoce, les tiene contados los dedos a quienes están procesados. Pero el año que viene se jubila y se va. Y después, bueno, viene otro fiscal que poco y nada conoce de la causa. Como ha pasado en gente que debía estar presa, gente que ha estado involucrada en procesos de droga. Y de pronto se sienten libres porque, bueno, hay que estudiar las causas. Y quienes conocen a realmente de cabo a rabo son los actuales. Me da esa sensación, tengo ese escepticismo de que nunca se va a conocer nada. Que esto va a pasar, va a prescribir. Como hay algunos que en el concierto nacional han prescripto las causas. ¿Por qué? Porque nadie mueve. Por eso esta preocupación de estos concejales me parece muy positiva. Otro tema. Viene un aumento de más del 100% en el servicio de agua. Y no es que a Faoleo o a la gente de Copasa se le haya ocurrido esto. Viene ya, han diagramado todo esto. A ver, le doy un ejemplo. Piensa en cualquier estación de servicio. Esas estaciones de servicio, por el suministro de agua, pagaban más de mil pesos. ¿Ah? Mil pesos. ¿Sabe cuánto van a pagar con este nuevo cuadro tarifario? El 10%. Escuchó bien, ¿no? Los que pagaban mil, por eso utilizo comparativamente estaciones de servicio. Pagaban más de mil pesos. Con este nuevo cuadro tarifario van a pagar el 10% de esa tarifa. Y usted que tiene su casita, ¿ah? Con dos dormitorios, un living, un comedor, va a pagar más del 100%. Lo que le estoy diciendo es así. ¿Ah? Porque hay cosas que uno no puede entender. Y más. Van a implementar los medidores de agua. Y eso, ¿quién lo va a pagar? Vale más de cuatro mil. ¿Quién lo va a pagar? Lo va a pagar usted. Después, cuando escuche esta nota, siéntese bien y agárrese. Hoy parió una comitiva rumbo a la cuenca. Los trabajos que se están haciendo con el tema del río es chileno. Vamos a tener, nosotros estuvimos con el intendente municipal hablando de este tema. Y me parece muy bien que estas obras se vayan concretando. Que se haga un seguimiento. De que esas obras justamente cumplan sus respectivas etapas. Que se haga la liquidación. Que se haga la inspección de obra. Y está bien que sea así. Y quiero decir esto, ¿no? Muchas veces, a ver, el intendente no hace nada. Yo creo que el intendente se está cuidando muchísimo. De que las cosas las debe hacer bien. ¿Por qué? Porque hay cosas que han ocurrido, ¿no? Hacían, medio que hacían, aparentaban hacer y no hacían nada. Y se afanaron muchísima guita. Entonces, eso de calificarlo al intendente de que no hace nada, no me parece correcto. Las limitaciones económicas que tienen ellos, bueno, no hay ayuda de la nación, viene gotas. La ayuda que antes venía de la nación, se la dilapidaron, se la fumaron, que es otra cosa. Por eso es bueno que haya controles. Eso se llama certificación de obra. Y algunos tendrían que estar presos por el tema de la certificación de obra. Que tiene que decir, bueno, se hizo tal etapa, bueno, se cumplió tal etapa, hay que pagar, hay que hacer la liquidación. Bueno, vamos al encuentro de las notas que tenemos preparadas para nuestro informativo.